Si porque me ven chiquito, piensa que no sé de amor, piensa que no sé de amor Si porque me ven chiquito, piensa que no sé de amor, piensa que no sé de amor Si porque me ven chiquito, soy como el viejo quito, creciendo y enchiendo flor Hasta veo un oídosito para alcanzar la mejor ¡Gracias! ¡Gracias!